Hola chicas y chicos bienvenidos una vez más aquí a un videíto nuevo aquí en su canal con su amigo Diboneos en esta ocasión les traigo un diseño para 15 años y aquí les voy a mostrar cómo es que yo formo la punta de estileto con mis tips en las manitas de práctica solamente pego los tips y con las mismas tijeritas que les mostré estoy cortando solamente los laterales después de haber cortado los laterales solamente perfecciono o doy un poquito más de estructura a la uña con una lima 100, 180 esta que están ustedes viendo aquí solamente limo los laterales muy 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 en recto así como muy esquiñaditos para darle la forma deseada a esta punta que en este caso es un estileto esto es porque me lo pidieron y yo con mucho gusto les traigo a mostrar cómo es que yo las formó cómo es que yo las voy haciendo para no batallar el tip es muy fácil de hemos de hacer de pegar en estas manos de práctica chicas solamente peguen las esquinitas de las uñas plásticas a la a la man a la uña de la mano y después de él en una leve capa o una capa gruesa cita de acrílico cristalino para que se agarre y ya no se caiga ni se mueva y bueno mientras ustedes ven el vídeo yo les voy a pasar a mostrar a pasar a mandar los saludos que les prometí en el vídeo pasado y en esta ocasión vamos a empezar el primer saludo es para nuestro amigo carlos quintanilla muchas gracias amigo por haber comentado este vídeo para sara negrete también muchas gracias amiguita para adriana rubalcaba para araceli me mancía para leticia castillo sobeida maradiaga viridiana peregrino red flowers rosy galindo cintia garza alicia cortés jesse jace raúl pérez brenda ramírez gloria gloriani lo así gloriani lópez de vivo monny rangel julieta fernández treviño alejandra quiroz luz maría santana sos sosa deis salinas 9 ana gabriela macía torres victoria flores yo si requena si yo si requena lis l edith jaramillo edith jaramillo mic así micu neos magda cruz juana trejo julieta o julieta martínez es como se se pide igual que yo amigas rosaria flor rosario flores es la otra persona es es lisabel faustino lo vera sofía lópez martínez otra tocaya alexa rojas mi amiguita que ya la saludó en el vídeo pasado pero también le tocó en este ruth lópez 9 61 neos ya este pepe paloma olivares a arianet martínez alcántara otra tocaya martínez y ludia martínez otra tocaya claudia correa jazael 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 cobela jazael cobela nancy ruiz nancy ruiz hoy se pide igual que mi prima en peligro sea mi prima carolina díaz carolina díaz dorali jiménez wendy santana esther garcía nuria serrano lucero ribera gris cruz chio flores erica rodríguez garcía roxana villarreal que andy el tiene unos nombres bien raros amigas de repentazo aquí en el canal pero bueno yo voy a seguir leyendo andyeli aguilar amiguita andyeli miranda miranda rocio cordón rocio cardona y liana hernández marisa ols meister de es rusa no desde argentina mi amiguita marisa es desde argentina mao se tung que no hay ese no lo sé pero mao así se llama nuestra amiguita y sea pedida se tung algo así verónica garcía wendy gómez orozco yo 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 yoli s t mayra gordin y gordiano joana garcía yesenia nava nancy garabito mónica lópez susana 4028 noras suárez cintia salazar el elianai iglesias feli méndez con y britoneos y por último a nuestra amiguita josefina alvarado pues todos ellos fueron los que me comentaron y como en el vídeo anterior a este donde estoy leyendo los comentarios yo les había dicho que me que a todos los que me pusieron en el comentario los iba a estar saludando espero esperando les haya gustado su saludo y hayan escuchado su nombre los traté de leer un poco más despacio y un poco más este claro para que ustedes pudieran oír sus nombres y pues muchísimas gracias por todo este apoyo fueron 78 personas las que me dijeron que si les las que me pusieron lo que es este el saludo o el comentario muchas gracias por tanto apoyo muchas gracias por todo ese esos likes que me dejan chicas este por las compartir las veces que comparten mis vídeos muchísimas gracias yo por este con mucho gusto les voy a seguir haciendo videitos cada uno porque cada día uno porque no y pues bueno aquí lo voy a narrar lo que ya queda del vídeo en esta ocasión este diseño me lo pidieron uno de nuestros amigos aquí en el youtube el este me pidieron un diseño para 15 años y en tono amarillo con plata chicas así que para las personitas que no les guste el amarillo así como por unos 15 años así pues este así me lo pidieron amarillo con plata más no sé en qué punta de uña solamente yo quería hacer en este vídeo la punta estileto pues también para como para matar dos pájaros de un tiro para enseñarles a ustedes el diseño y a mi amigo el diseño de 15 años y para enseñarle a nuestra amiguita la que me pidió cómo hacer la punta estileto en uñas de práctica entonces pues dije vamos a hacer los dos vídeos vamos a hacer el vídeo y en el vídeo enseñamos los dos el diseño y enseñamos la técnica o lo que hago yo para hacer la forma estileto y bueno aquí solamente estamos decorando y después de decorar las uñas vamos a estar aplicando gel y ustedes van a ver qué bello se va a ver este diseño la verdad me encantó vamos a poner un moño en tercera dimensión que lo hice fuera de cámara el moño está muy fácil chicas si quieren saber cómo hacerlos en mi canal en mi canal hay un vídeo donde les enseño hacer moños y les enseño hacer tercera dimensión un poquito de tercera dimensión básica si lo gustan pasar a mirar y bueno aquí es donde vamos a poner el moño en el dedo índice ese es porque mi amigo me dijo que quería unas uñas que se vieran unas uñas vistosas y pues este moño y a usted díganme si no se ve casi tapa el dedo y bueno la verdad el moño lo hice con la con el mismo acrílico amarillo la a mí me encantó este diseño chicas aquí solamente vamos a poner una línea de suvaroskis en diagonal vamos a poner un número 8 y los demás son el número 4 la verdad me encanta lo que es este suvaroskis gracias amiguita patineos 45 por tu hermoso regalo chicas no renor este olviden pasar al canalito de mi amiguita patineos a darle su apoyo chicas ella como les digo ya tuvo un problema con su anterior canal y este y se lo quitaron y está volviendo a empezar de nuevo chicas por favor hay que apoyarlas hay que apoyar a todas nuestras amigas porque ellas tienen mucho talento tiene unos diseños muy hermosos trabaja con clientas y la verdad este tiene mucho para enseñarnos yo les aconsejo que pasen a buscarla así como patineos 45 y este y bueno aquí en el vídeo este les voy a dejar ahora sí el link de su canal para que pasen a chequearlo a verlo y si gustan echarle una mano apoyarla hay que apoyar al talento chicas y hay que apoyar a las chicas hay que acordarnos de dónde venimos siempre se los voy a no me voy a cansar de decírselos para aquellas personas que ya tienen los 100 mil suscriptores acuérdense dónde vienen y este y hay que apoyarnos siempre nosotros apoyamos a todos como mucha gente nos ha apoyado y nos sigue apoyando hasta ahorita y pues bueno yo solamente les digo eso aquí les voy a dejar el link de nuestra amiguita patineos para que pasen a apoyarla si gustan y ese es el resultado final a mí me encantó bastante chicas espero que ustedes también amigos espero que te haya gustado bastante este diseño si no es de esta punta pues lo puedes cambiar a punta cofino cuadrada como quieras pero a mí la verdad me encantó la verdad la verdad mucho mucho el diseño yo esperando que ustedes también les guste bastante y pues nada más que que les puedo decir compartan suscríbanse al canal clic en la campanita de notificaciones para que les lleguen las notificaciones de cada vídeo y recuerda vivir para soñar y crear para inspirar soy tu amigo divoneos y nos vemos hasta la próxima muchachito valdés muchachito valdés